A todos, al menos una vez en la vida, nos han hecho la típica pregunta ¿Qué es mejor? ¿Calidad o cantidad? Y probablemente todos hayamos respondido lo mismo Sí, eso que estás pensando Pero Antonio decidió ir a un experto a preguntarle directamente su opinión Hola, buenas, permiso ¿Usted es el experto filosófico? Vale, una pregunta ¿Por casualidad sabría usted decirme qué es mejor? ¿Si calidad o cantidad? Calidad Seguro, porque la verdad es que mucha gente me dice que... Calidad Ah, ok Vale Gracias Es de esas preguntas que usualmente cuando te hacen tienes que mejor responder calidad Porque claro, si respondes cantidad Vas a quedar como una persona que no le importa la calidad Sin embargo, a mí me da mucha curiosidad pensar en esto Como podrán ver en este video Entonces, hace unas semanas yo hice una encuesta en Instagram ¿Qué dice la gente al respecto? A ver si es verdad que todo el mundo dice calidad Efectivamente, el 90% de las personas dicen calidad No cantidad Yo no sé si es por el tema de la cuarentena o lo que sea Pero como que últimamente le he dado demasiadas vueltas a esto Y me he dado cuenta que al final es un poco relativo Este tema de calidad y cantidad Y les voy a explicar por qué Cierto, antes de seguir quiero comentarte que a partir de ahora El video se va a poner un poco más dedicado A la calidad y cantidad de videos Porque claro, este es un canal de producción audiovisual Y cómo crear una productora audiovisual Entonces, lo que sí te puedo recomendar Es que si tú no lo estás viendo enfocado a videos Puedes extrapolarlo a lo que tú seas A lo que tú seas y lo que tú quieras Por ejemplo, si quieres hacer pasta boloñesa Puedes saber cuánta cantidad de pasta boloñesa hacer O si quieres hacer sándwiches de jamón york También puedes hacerlo Calidad, cantidad de sándwiches de jamón york Probablemente pienses que hacer un video de calidad Es mejor que hacer 10 videos que no tengan calidad Y yo lo entiendo Eso es algo para mí que razona conmigo Y tiene para mí sentido El tema está en que la calidad es relativa Y tu calidad es distinta a la calidad de Steven Spielberg Y es distinta a la calidad de tu sobrina Haciendo videos en TikTok Con selfies En cámara lenta Y es por esto que el concepto de calidad Es distinto para cada uno Dependiendo de qué sector está en su carrera En cambio, el concepto de cantidad Es distinto porque A pesar de que también es medio relativo Es mucho más medible Y mucho más cuantifical Y es que aquí está la clave Que nos estaba diciendo nuestro experto Al principio del video Si apuestas por más cantidad Sobre la calidad Eventualmente Tu calidad va a subir Y lo que antes era mala calidad Ahora va a ser la misma calidad O mejor Con menos esfuerzo Pero esto Yo te lo voy a explicar En hermosos gráficos Que yo ideé Y yo creé Para ti Para hacerte feliz Vamos a ello Ya voy a agarrar el plano Y lo voy a lanzar para allá ¿Ok? Digo ¡Juaz! Ok, aquí estamos Aquí tenemos nuestra gráfica De propiedad y tradicional De Antonio Wimmer Creación y elaboración hechas propias En el lado izquierdo Tenemos la cantidad de esfuerzo Supongamos que Si damos el 10 por 10 De nuestro esfuerzo Llegamos al 10 por 10 De nuestra calidad Que por supuesto Como ya le dije Es relativa El problema está En que esta gráfica Uno pensaría Que la línea que se genera Es de Esta forma Mientras que Aplicamos el 10 por ciento Del esfuerzo Llegamos al 10 por ciento Al 10 Sobre 10 De nuestra calidad Supongamos que Este es nuestro objetivo El error está En que esta gráfica Realmente No tiene esta forma Esta forma diagonal Es Falsa Realmente como luce Esta línea Es así No es diagonal Es Tiene esta furbatura ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros Damos el 3 por ciento De nuestro esfuerzo El 30 por ciento Perdón Llegamos a una calidad Del 80 por ciento De 8 Y está el tema De que si quieres Conseguir sobresalir Y sobrepasar Todos los niveles de calidad Tienes que dar Ese último Esfuerzo Que es el mayor Para conseguir Que el trabajo Sea de super calidad Esto es quemarse Si tú llegas Hasta un trabajo Muy bueno Para que sea excelente Te tienes que quemar Más del doble ¿Ok? Es por eso Que lo que yo te propongo A ti Y la lección De este video La moraleja ¿No? Es esto Que para llegar a este 10 No hace falta Quemarse Lo importante Es hacer esto Olvidarte Del proyecto A Y empezar El proyecto B Y que pasa Que cuando empiezas El proyecto B El proyecto B No lo comienzas Con la calidad Desde cero Lo va a comenzar Desde 8 Porque ya tienes La experiencia Del proyecto antiguo Y por lo tanto Esta misma gráfica La vamos a repetir Con el nuevo proyecto Y lo que vamos a darnos cuenta Es que sucede Aproximadamente Cuando lleguemos acá Vamos a tener Un video Con una calidad No de 10 Sino de 14 Y al final El esfuerzo Que hemos hecho Es de 6 Y si a esto Lo vamos sumando Y sumando Y sumando Y sumando Con más proyectos Eventualmente Vamos a conseguir Resultados increíbles Fin de mi posición Es por esto Que yo sigo apostando Por la cantidad Porque la calidad Nace de la cantidad Tú para poder Volverte bueno Y hacer algo Increíble Tienes que haberlo hecho Muchísimas veces Y porque eventualmente Vas a conseguir Muchísima más calidad Con menos esfuerzo A través de la cantidad Es muy sencillo El gráfico que te expliqué antes Yo no te lo voy a repetir Retrocede el video Y velo 5 veces Y compártelo con todos tus amigos Que por cierto Hablando de todos tus amigos Lo que sí nos importa De cantidad Ahora mismo Son la cantidad de likes Que tenga este video La cantidad de suscriptores Y la calidad de suscriptores No nos importa No nos importa la verdad Nos importa la cantidad Al igual que es muy importante La cantidad de idioteses Que he dicho en este video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!